Le quiero comentar que aquí en Rufino llovió el 50% de lo que llovió el año 2013, ya entre enero y febrero. Sí, efectivamente, porque de repente se rompió una especie de bloqueo que había, que impedía que pasaran los frentes de tormenta, y es como cuando se junta un proceso, usted lo detiene mucho tiempo, cuando estalla lo hace con violencia, ¿verdad? Esta es una ley de la naturaleza, tuvimos esa situación de bloqueo durante diciembre y enero, sobre todo diciembre, ¿se acuerda? Sí. Venía calor, 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 poca lluvia, calor, poca lluvia, en enero, casi medio a final del mes, de repente empieza a llover, la nubosidad baja un poco la temperatura, aunque da tiempo muy caluroso y húmedo, y febrero se está dando el gusto a la naturaleza de poner todo el agua que no había puesto antes, ¿verdad? Aquí hay dos tormentas que fueron muy difíciles, ¿eh? Sí, efectivamente, y que fíjese que esas tormentas son previsibles, o sea, uno se puede dar cuenta que van a ocurrir, pero no son predictibles, o sea, ocurren cuando este proceso de que se rompe el bloqueo es, como se dice técnicamente, al azar, ¿verdad? Es como cuando usted, si usted empieza a jugar a la ruleta, sabe que el 36 va a salir alguna vez, por lógica, pero no cuándo, ¿verdad? Fíjese que hasta los medios de comunicación de Buenos Aires, la televisión, ya le estaban dando una cantidad de tiempo en los noticieros a los pronósticos impresionantes. Claro, que es un error, porque estas cosas son previsibles, pero no son predictibles. Eso todavía falta entender. Sabes que con el pronóstico se ha armado todo un mito que es sumamente contraproducente, porque en realidad estas situaciones son previsibles, ¿no? Que hay estos periodos largos de calor seco y de repente rachas de lluvias muy fuertes, es muy difícil predecirlas, pero además predecirlas no sirve de mucho si usted no se preparó para hacerle frente, ¿verdad? Lo que está necesitando nuestro agro y nuestro país en general es tener preparados los sistemas de defensa contra estos eventos, ¿verdad? Porque el hecho de que a usted le den el mejor pronóstico, ¿verdad? Va a haber una lluvia, mañana va a haber una lluvia tremenda en la cuenca del arroyo que pasa por la ciudad X y la ciudad se va a inundar. ¿De qué le sirve ese pronóstico si usted no tiene preparado el sistema de defensa? Bueno, que ahí lo que tendría que tener es un caldeán aliviador para que el agua no pase por la ciudad cuando crece el arroyo, ¿no? Hablando de eso, ¿qué problema en la provincia de Buenos Aires, principalmente en Luján, no? Y me comentaban que un poco son los nuevos asentamientos que se han ido realizando, ya sea desde sectores privados hasta, bueno, gente que se ha ubicado en lugares que no son los correctos, estamos hablando de villas, ¿no? Que eso trajo aparejado un cambio en la naturaleza, en el desvío del agua también, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? Que después nos lo achacan todo al campo, pero eso es parte de la imprevisión, porque nosotros tenemos un montón de comités de crisis por todo el país pero que actúan cuando el daño está hecho. Estas cosas hay que preverlas, ¿verdad? Justamente cuando no hay inundación es cuando tienen que andar los técnicos recorriendo las cuencas, ver dónde se construyó algo que impide pasar el agua, hacer las obras necesarias, de manera que después en realidad usted pasa a no necesitar un pronóstico. De todas maneras, el pronóstico es útil, ¿verdad? Porque le avisa que la amenaza viene, como para que usted no esté durmiendo, no se haya ido de vacaciones a París cuando viene la amenaza. Claro, cuando usted habla de esto y de las obras, lamentablemente en nuestro país son muy lentas. Usted calcula que todavía aquí no se terminó el sistema La Picaza. Y hay que ver si lo van a terminar, porque en este momento yo no sé dónde pueden venir los fondos para terminar ninguna obra en la Argentina, ¿no? Pero justamente esta previsión y prevención es lo que hacen que cuando el pronóstico le dice que viene la amenaza, se pueda actuar, ¿verdad? Pero no hay que confiarse en los pronósticos. El tema pronóstico, ya esto lo descubrieron los científicos de la relatividad, Heisenberg, Einstein, hay un límite en lo que usted puede pronosticar el funcionamiento del universo. Pero no hay ningún límite en que usted se dé cuenta, sea previsor, se dé cuenta de lo que puede pasar y tome las precauciones, las prevenciones del caso, ¿no? El ingeniero de Fina, en este sentido, era hasta muy terminante. Decía, sin previsión, el pronóstico lo único que hace es a usted amargarle la vida 48 horas antes. Estaba recordando, mientras lo hablaba usted de un dirigente de aquí de la Sociedad Rural de Rufino, que lamentablemente falleció, que siempre nos mencionaba sobre el tema este de La Picaza, que es un sistema que comienza en La Bulalle, en el sur de Córdoba, hasta Arón Castellano. Y dice, el gobierno provincial todavía no sabe si eso realmente va a tener éxito, ese proyecto. ¿Y por qué? Porque el proyecto se hizo un sistema de programación a través de computadoras para saber qué era el tiempo que podían tener los reservorios en llenarse de agua, por ejemplo. Y se mandaron dos personas de la provincia a capacitarse, no sé si a Suiza, no recuerdo, o a Alemania. Bueno, pero al programa nunca lo trajeron porque no pagaron nunca la licencia. Sí, pero además no necesitan ir a Suiza aquí en la Facultad de Ingeniería, tienen todos esos programas que usted quiera gratis. Claro, pues estamos hablando de unos cuantos años antes de este proyecto. Fíjese que el primer reservorio... Y si era una computadora no puede ser tantos años antes. El primer reservorio, el primer reservorio que se calculaba que se iba a llenar en ocho años, se llenó en cinco meses. Y bueno, justamente ahí usted tiene los aficionados, porque fíjese que hay profesores en la Facultad de Ingeniería de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, de La Plata, que eso lo sabe. ¿Por qué usted manda a dos técnicos a capacitarse en Suiza justamente para hacer la suya, verdad? Y quién manda, gente que no tiene la menor idea, el sobrino de algún amigo. Sí, sí, sí. Que ni le interesa en Suiza, lo que van a hacer es pasear, ¿verdad? Y bueno, son las situaciones que uno realmente vive a diario, ¿no?, en la Argentina. Efectivamente, que la gente que sabe la dejan a un lado, ¿verdad? E improvisa la gente que tiene el poder, que no quiere compartirlo con nadie, no quiere darle entrada a los que saben. Nuestra facultad de Argentina tiene facultades de Ingeniería y Arquitectura de primer nivel, donde hay profesores que esas cosas las saben, ¿verdad? Y tiene más o menos buenos climatólogos que nos defendemos, que le podemos decir qué tormentas puede haber, ¿verdad? No pronosticárselas, pero sí decirles que pueden ocurrir cada tantos años, como para que el ingeniero tenga una buena medida para planear sus obras. Eso siempre existe, aunque se quiera hacer o no se quiera hacer, es otra cosa. ¿Qué le decimos al productor agropecuario, ingeniero? Bueno, ahora volviendo aquí a lo terreno y a la realidad, estamos todavía con hoy lluvias, mañana lluvias, pasado lluvias el miércoles, que puede ser un poquito el desenlace, ¿verdad? Porque el jueves ya estarían yéndose las tormentas hacia el norte, pueden llegar a causar problemas en la región del Chaco y Doha, pero acá en lo que es la zona núcleo, ¿verdad? La parte norte donde está la zona de Rufino, Venado, y la parte sur donde está Pergamino y Junín, etcétera, etcétera, ahí ya estaría despejando, tendríamos tal vez un fin de semana despejado y con tiempo bueno, pero hacia el lunes vuelven lluvias no tan fuertes, pero vuelve a llover la semana que viene, y el desenlace final podría ser sobre el 23 de febrero, que ahí se ve una tormenta grande, ¿verdad? Que como le digo, esto es difícil de predecir, yo le estoy diciendo cómo puede ser el proceso general, y ya marzo podría ser un mes un poquito más tranquilo, ¿verdad? Con lluvias sí, apunta a ser un mes lluvioso, pero no tan violento, hacia abril estarían bajando las lluvias y empezando a llegar el aire frío, tenemos posibilidades de heladas ya sobre fines de abril, heladas localizadas, y luego lo que viene a ser mayo, junio, julio, agosto, septiembre, los meses más fríos del año, hay más bien lluvias moderadas, escasas, y muchas entradas de aire polar. O sea, vamos a pasar al escenario inverso, ¿verdad? Porque hay que, fíjense, ¿qué previsión hay que hacer? El hemisferio norte, esta temporada otoño-invernal que está transcurriendo, ahora estamos en pleno invierno en el hemisferio norte, está siendo feroz en el frío, y probablemente nuestra temporada fría, o sea, abril a septiembre, sea algo parecido, ¿verdad? O sea, que las lluvias vayan bajando, se imponga la masa de aire fría y seca que viene de Chile, y tengamos un otoño-invierno con lluvias moderadas, escasas, y frecuentes entradas de aire polar con heladas intensas. De manera que ahora nos queda lo que es el final del verano, con tiempo lluvioso y cálido, y en el otoño se viene una transición hacia un escenario posiblemente totalmente inverso. Ahora está el tema de si van a poder levantar las cosechas. Sí, fíjense que ahí también tenemos muy buenos tiempos, técnicos, y se puede levantar la cosecha, lo que el desafío va a ser las enfermedades y plagas, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, aquí va a haber toda una serie de desafíos. La primera es enfermedades y plagas, porque ya de venado están hablando que hay muchas urugas, digo de venado porque es una fuente donde yo normalmente hablo con amigos, ¿no? Lo cual es un indicador, lo mismo enfermedades, ya en Brapa, en Brasil, anunció que viene la roya esática muy fuerte y en forma temprana, malezas, ¿verdad? Y después viene todo el tema de cosecha, acondicionamiento, que este año va a ser todo un tema, y el tema de transporte, almacenaje, ¿verdad? Porque va a entrar el grano con mucha humedad a los acopios. Ingeniero, le agradezco su gentileza, le deseo que pase un buen día, y nos encontramos el mes que viene. Con muchísimo gusto, hasta el mes que viene, un abrazo. El ingeniero Eduardo Sierra, por La Universal, con todo lo que hace a lo que va a suceder con el clima, este mes, principalmente para el productor.